Continuando con la aclaración de todo, pues como les había prometido, llegamos a medio millón, muchas personas me ven a veces contento, feliz, alegre, enojado, bravo, de varios tipos de momentos pasa uno, ¿verdad? Y entonces, como yo anteriormente había dicho, después de llegar a medio millón, yo quería hacer una aclaración, digamos, con todo, digamos, por el apoyo, por todo lo que nos han brindado. Y además, pues mucha gente también quiere conocer un poquito más acerca de la vida personal de uno. En ese caso, pues yo me acuerdo, ¿verdad? Y ustedes se aclararán también que yo les dije que al llegar a medio millón, pues se iban a aclarar algunas cosas de esto y se iban a decir muchas cosas. Ahora la cuestión es de que quiero hacer este video, digamos, un poquito más corto, más sencillo. Yo ya expliqué todo el transcurso, el paso, digamos, de lo que pasó anteriormente. Entonces, mucha gente, pues, me atacaron, mucha gente me dijeron, sí, güey, poco hombre. Sigamos, por hablar nada más, ni siquiera hablé mal, ni siquiera dije nada malo acerca de la relación que, pues, lamentablemente no funcionó. Aún así, pues, digamos, me atacan demasiado fuerte al final, ¿verdad? Que poco hombre, que por estar hablando, ¿verdad? De, digamos, de una mujer. Bueno, en realidad yo nunca hablé nada mal de uno de mí. Según mi criterio, ¿verdad? Entonces, yo traté de ser lo más sensato posible, lo más discreto, no sé, ¿verdad? Para no agrandar más el problema, ya que, pues, lo que ya pasó, ya pasó. Es cuestión de que se vaya olvidando, se vaya quedando en el pasado. Porque si seguimos removiendo lo mismo, vamos a hacer como que nunca damos vuelta a la página. Y hubo comentarios que decían de que, pues, en fin, un montón de mal de cosas. Un montón de cosas que se, incluso, se malinterpretaron, quizá, en la manera en que, tal vez, no tengo mucho tiempo para estarlo explicando así a detalle. Entonces, lo voy diciendo a conforme va, a conforme voy hablando, ¿verdad? Hay otro tema también que es, en este caso, ¿verdad? Que mucha gente me pregunta acerca de Luchi. Podemos, este, decirle que son miles de personas preguntando acerca del tema del caso. Yo nunca he dicho nada. O sea, nunca he comentado nada. Nunca he, me he puesto a debatir ese tema, ¿verdad? La gente comenta, critica, supone, opina. Pero, como, digamos, de que si no se le da atención y uno no lo, no habla del tema, pues, digamos, que se queda así como que, este, nada más. Solo como en plática de personas. Pero, ya de mi parte, pues, yo siento que es tiempo, ¿verdad? De aclarar todo esto. Es tiempo de, de poner un, un, un hasta aquí, como aclarando todo, si es real o no es real. Una de las cosas que muchos dicen, dice que, este, se me da un montón de cosas, como que uno desde los 14 años, que no sé qué, que desde los 13 años no lleva conociendo a otra persona. O sea, desde los 13 años, y yo digo, este, no se ve la cuanta imaginación tiene la gente. Otro de que ya tengo otra pareja, que ya estoy viviendo. Otros que, pues, que es ella. En fin, ¿verdad? Como yo, de por sí, no aclaro nada. Y no digo nada, pues, digamos, igual se presta también a muchas cosas. No, no es solo con ella también, ¿verdad? Con varias personas, pues, digamos, le inventan a uno, le terminan diciendo de cosas. Entonces, este, es por eso, ¿verdad? El especial de medio millón. Y ahora quiero decir, el sí, sí o no, es verdad. Todo lo que se dice acerca de, digamos, de, acerca de mí, acerca de ella, ¿verdad? Han metido terceras personas, ¿verdad? Realmente, pues, yo pienso que cuando, digamos, no se quiere hablar del tema, no es porque tal vez uno, digamos, no quiera o sea solo cosas. Simplemente que hay cosas que uno quiere mantenerlas, tal vez en privado, y eso no le da derecho a ninguna persona a si sea cierto o no sea cierto, digamos, decirlo. Porque, y si es cierto o si no es cierto, pues, yo creo que es algo de que no, no sé, ¿verdad?, que le pertenece a la persona, decirlo, a los que llevan, digamos, en este caso, me pertenecería a mí decirlo, ¿verdad?, en caso de que sea cierto, o le pertenecería a la otra persona, decirlo, sí, no a terceras personas, ¿verdad? Entonces, desde hace mucho, pues, digamos, que se ha estado hablando acerca de, digamos, de todo eso, ¿verdad?, entonces, pues, uno solo dice, bueno, pues, hay que sigan hablando, que digan lo que quieran, pues, uno tampoco está para ponerle mente, digamos, a todo lo que dicen, porque en realidad, pues, si uno le pone en mente a todo lo que dicen, créanme que al final no termina uno, este, enfermándose, si es posible, de pensar cosas, perdón. Así que, pues, eh, algunas, algunas de esas, ¿verdad?, han publicado esas fotografías, eh, digamos, de mi persona, ¿verdad?, con otra persona, han publicado, han, han, han dicho, se han inventado, se han inventado historias que jamás, ni siquiera por la mente de uno ha pasado, eh, se han dicho, digamos, eh, historias que tal vez uno ni siquiera se imagina, realmente algo que uno dice, guau, pero ¿de dónde saca tanta imaginación las personas?, pero al final, pues, son inventos, algunas veces han dicho de que, este, uno tal vez ha pedido hasta, digamos, esto de que, tal vez la persona está embarazada y que aborte o algo así, yo digo, ¿de dónde saca tanta creatividad la gente para, ni yo, verdad?, ni yo que soy bueno para el chisme, imagínense, se me ocurre tanta barbaridad, me gana, al final me gana, este, yo no sé exactamente de qué manera hacerlo, de qué manera aclarar todo eso, yo sé que van a decir que le estoy dando mucha vuelta al asunto, pero, pues, no es un tema, verdad?, perdón, no es un tema también sencillo, así nada más, eh, pienso yo, verdad?, al menos pienso yo, que la manera correcta de aclarar todo, de una vez por todas, pienso yo que sería, eh, aclarándolo, con esta persona, eh, entonces, díganme ustedes si estoy yo, digo, voy a subir este video primero, a ver qué opinan ustedes, díganme ustedes si está bien o no está bien, que todo esto, verdad?, se aclare de una vez, digamos que, invitando a esa persona, verdad?, a aclarar todo lo que se está diciendo, en este caso, pues, digamos, eh, como, digamos, a, a Luchi, verdad?, o, preguntarle, verdad?, acerca de todo esto, eh, pienso yo, digamos, que es la manera correcta, ahora ya que, ni ella, ni yo, verdad?, por más que han atacado y han dicho un montón de cosas, eh, digamos, hemos salido como, como a decir algo, entonces, no sé si ustedes opinan que sea lo correcto, verdad?, de que, pues, yo me tome el tiempo, verdad?, en decir a esa persona, de que, pues, eh, aclaremos todo, platiquemos, o sea, que sea como una, un video, verdad?, un video especial para todo esto, pienso yo que es la manera, digamos, correcta, de poder, digamos, responder a todas sus dudas, eh, de si estoy o no estoy, o si estamos o no estamos, verdad?, algo así, no sé, verdad?, esa es la manera en que yo lo pienso hacer, pero para eso, pues, yo necesito los comentarios de ustedes, por eso estoy haciendo este video, verdad?, si en un caso ustedes me dicen, no, no es necesario, no es correcto, eh, es una falta de respeto o algo así, pues, entonces, yo voy a entender, ahora, si ustedes me dicen, si es necesario, porque la han involucrado a ella también, y le han, le han, digamos, dicho un montón de cosas de repente, porque si se han dicho demasiadas, demasiadas cosas, como les digo, se dijo solo algo al principio, verdad?, que esto, pues, digamos, lo dijeron en un video, verdad?, empezaron a decir un montón de cosas, pero solo una vez, de ahí para allá es donde la gente se ha venido inventando el resto, verdad?, entonces, no sé, verdad?, si para ustedes sea lo correcto de esa manera, si es de esa manera lo correcto para ustedes, entonces, yo voy a, a, digamos, a hacer un video especialmente para ustedes con ella, y pues, salimos de una vez de todo esto, pero realmente pienso yo, por eso de que decidí hacer este video, verdad?, antes de, antes de comenzar, antes de comenzar a, a decir, verdad?, o aclarar todo lo que una vez se, se ha dicho, este, imagínense, verdad?, no es fácil, realmente no es fácil, ustedes van a decir, ah, pero es que a Willis ni le cala, a Willis, pues, le da igual, es cierto, yo trato de que se vea que me da igual, porque no le voy a mostrar a la gente que me está atacando, que en verdad me está calando, o me está afectando, o tal vez la otra persona, la verdad, por no decir nada, no significa que también, digamos, ah, no quisiera responder, pienso yo de que cualquiera quisiera, digamos, dar su punto de vista o aclarar más de algo, pero como, digamos, no se ha tomado esa libertad de decir, vamos a aclarar esto, cualquier cosita, vamos a aclarar esto, entonces, no nos hemos tomado como una libertad, digamos, de, de comenzar a hacer eso, era, yo lo pudiera hacer desde aquí, ella también lo pudiera hacer desde allá, pero, digamos, nos hemos mantenido como al margen, al margen nada más, dejando que las cosas pasen, dejándolo así, suavecito, entonces, como el especial del medio millón llegaba, entonces, dije yo, que vamos a hacer para el medio millón específicamente, dije yo, pues, mucha gente sugirió eso, pues, piense yo también, y es, pensé, verdad, no pensé, pensé, verdad, de que, pues, también era el momento adecuado, ya así para de una vez dejar todo en claro, entonces, los escucho, comenten, escriban y den like a este video, si ustedes quieren que se haga de esa manera, yo, digamos, algo así me lo estoy imaginando yo, o sea, algo así lo pienso yo, porque de que me sirve a mí decirles, miren, chá, esto y esto es cierto, esto y esto no es cierto, aquí y allá es mentira, digamos, me voy a estar defendiendo yo, o sea, me voy a estar defendiendo yo de ustedes, pero la otra persona, aún así, digamos, sigue tal vez, ni siquiera están de acuerdo en que yo, digamos, comience a hacer algo así, no sé si me entienden o me comprenden, porque, digamos, involucrar a tercera persona, pues, es bueno, verdad, decirle que esa persona, digamos, que se acepta estar o no estar en esa aclaración, y pues, con eso, mucha, pues, no quiere decirle que yo me esté rajando, o me esté asustando en aclararlo todo yo solito, no, simplemente lo hago porque quiero tomar en cuenta lo que ustedes digan o comenten, si ustedes, pues, apoyan que sea así, digamos, un video o otro, pues, eh, buscaría la manera, o sea, buscaría la manera, platicaríamos o veríamos como, como, digamos, llegar a eso, verdad, entonces, si se dice que sí, pues, se hace, se publica, y pues, ya ustedes tendrían todita la respuesta, obviamente, pues, no sería un en vivo, sería un video normal, porque, pues, el tiempo de la otra persona, pues, yo no lo puedo, digamos, manejar, verdad, entonces, yo puedo manejar mi tiempo, mi espacio, pero no puedo manejar el tiempo de otra persona, voy a poner otro video, porque, nada, porque se va a aburrir de ver a, se va a aburrir de ver a coche en ese, este, pero si, muchas, si les digo, nada ha sido fácil, nada ha sido, digamos, que, yo pienso, de que, quizá, esperan demasiado de uno, porque, ustedes saben, de que no soy el tipo de persona, de que, pues, hoy se terminó algo, y mañana, pues, eh, digamos, ya estamos viviendo con otra persona, y yo, como les dije, desde un principio, hay que darse su tiempo, hay que conocerse bien, porque al final, uno va a terminar, eh, fracasando, o sea, no va a terminar funcionando algo, hay que darse su tiempo, su espacio, hay que analizar, hay que decir, ay, esto si me conviene, aquí no, entonces, es necesario hacer eso, a la ligera, yo me di cuenta que no funcionan las cosas, pero, digamos, que, para darme cuenta, pues, tuve que aprender la lección en carne y hueso, podemos decirlo así, al final, Chay, yo creo que no, digamos, no soy la primera, ni la última persona, que, pues, pasa esta situación, miles de los que me están viendo, verdad, que me están viendo todo en este tema, supongo yo que la mayoría, pues, está así, está pasando con problemas de separación, problemas de que no funcionó lo anterior, o sea, no soy el único, yo estoy consciente, soy el único, la única diferencia, muchas veces, que, digamos, yo no agarré esto a la locura, o sea, no agarré esto a la locura, de que, ah, bueno, no funcionó uno, pues, la que sigue, algo así, la siguiente, la otra semana, no funcionó otro, la que sigue, entonces, no es el tipo de vida, ni es el tipo de forma de ser mía, verdad, entonces, todo a su debido tiempo, todo a su paso, dependiendo de lo que digan los comentarios, eh, así mismo va a pasar, uno, la gente puede comentar, sí que sea con ella, o sea, junto con el video, puede aclarar el video, a frente a frente, con ella, verdad, o sea, para que ella también dé, dé su punto de vista, su, su opinión, porque, es fácil decir, diría un montón de cosas aquí, pero no sé lo que la otra persona está pensando, ese es uno, dos, lo hago yo solito, si ustedes dicen, ah, hacerlo tú solito, no importa, lo hago yo solito, si ustedes dicen que con ella, yo hago lo posible, y les garantizo, verdad, de que, sería con ella, ahora, si ustedes dicen, no, entonces, sería solo yo hablando aquí nada más, y les diría, mira, mucha, y tal y tal cosa es cierto, y tal y tal cosa no es cierto, entonces, digamos, de que, ahí moriría todo, ustedes comenten, que el siguiente video que hoy subiría, sería ese, la aclaración definitiva, entonces, eh, como les dije, verdad, se ha dicho un montón de cosas, mucha gente se inventa de que, eh, que uno ya está con esta persona, que uno, digamos, ya, tal vez, ya se la llevó, que uno ya está viviendo junto, o que, digamos, digamos, tuvo pérdida también, que uno, digamos, por eso estaba en el sanatorio la otra vez, que uno ya se casó, que ya propuso matrimonio, eh, no sé, verdad, un montón de cosas, y que, que de los 13 años, o sea, ese ya es extremo, verdad, pero igual, pues, cada quien comenta lo que quiere, cada quien comenta lo que quiere, entonces, este, ah, se han inventado demasiado, verdad, mucho, mucho, entonces, esta sería la aclaración final, pero, digamos, de que este es como un video anticipado, pidiendo la opinión de ustedes, dependiendo de lo que ustedes digan, pues, ustedes, como les dije, comentan, eh, lo que ya les dije, pues, entonces, así será, voy a dejar este video hasta aquí, lo voy a dejar hasta aquí, pero, pues, no significa que me está haciendo para atrás, simplemente quiero escucharlos a ustedes, quiero tomar, digamos, que esta decisión no sea solo mía, también, quiero escuchar lo que ustedes me dicen, dependiendo de lo que ustedes comenten, yo voy y platico con ella, le doy a fíjate que esto y esto, podemos hacerlo o no, y, pues, de ser así, pues, ya, yo me encargo del resto, ustedes solo comenten nada más, yo me encargo del resto, yo veo como le hago, así que, hasta la próxima, hasta aquí dejo este video, muchísimas gracias, bendiciones.